Somos Pasión Tricolor, 10-10 AM, sin giro. ¡Dale Bolso, dale! ¡Dale Bolso, dale! ¡Vuestra rebeldía! ¡Vuestra rebeldía Nacional! ¡Vamos que todavía falta Amaral! Y se juntaron los mejores de Nacional. Vergesio el que más quiso. Y Santiago Rodríguez el que más quiere siempre. Está jugando mala puerta. Por ahí no había entrado en juego. Pero dámelo siempre. Vergesio pivoteó. Se la tocó para Santiago Rodríguez. Entró por la zurda de la defensa. Rival levantó un centro preciso. Y Amaral en velocidad tirándose al piso. De pierna zurda, fulminó Falcón. El partido ahora lo gana Boston River 2-1. ¡Dale que falta Bolso! ¡Dale que falta Bolso! ¡Dale a tirarle el parque arriba! Nacional 1, Boston River 2, Amaral Nacional nomás. Javier Moreira, el redactor Tricolor. Y cuando aparecen los jugadores que tienen jerarquía, marcan algo totalmente distinto en el partido. Vergesio y Santiago Rodríguez. Los destacamos a lo largo de todo el partido. La definió Amaral. Por ahora, 1 a 2 las cosas. Ahora hay que meter con todo. Viviste el gol con pasión Tricolor. Le va a pegar Vergesio. Manos en jarra. Vamos Bolso. 43 minutos del segundo tiempo. Perdemos 2 a 1. Busca el empate nacional. Todo de pie al parque. Buscando el empate. Habla el árbitro con Vergesio. Vamos Nacional, vamos. Vamos Bolso, vamos. ¡Dale Gonzalo! ¡Dale goleador! El número 9, manos en jarra. Cuatro pasos. Da la orden el árbitro. ¡Va Vergesio! ¡Gol! 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 De Nacional, Vergesio. Nacional que empata, carajo. ¡Vamos Bolso, vamos! A los 43 minutos de un partido. Que no salieron las cosas por el momento. Pero Nacional con amor propio. Y con el parque empujando. Llega el empate. Después del penal. Perdíamos 2 a 0. Lo empata y se para el parque. Es una fiesta. Ruge y busca el triunfo. Nacional 2. Vergesio. Bustos Riverdó de penal nacional nomás. Javier Moreira. El relator tricolor. Y no había aparecido Sebastián Fernández. Apareció. Se metió en el área. Le cometieron falta. Y ahí apareció el goleador. Para ejecutar el penal. A la derecha del arquero Falcón. Y marcar el empate 2 a 2 en este partido. Viviste el gol con pasión tricolor. ¡Gracias por ver el video!